¿Qué onda azules hoy en las noticias de la máquina? Que el equipo le vaya bien, que el equipo esté bien y por qué no pensar en un campeonato Pero yo he hablado mucho con Johan, con Johan Vázquez, que compartí mucho con él y me llevaba muy bien con él Y me decía que no es tan fácil el salto, que no es ya estoy y listo No, es ir y ir allá y allá no eres el refuerzo estrella que te tratan bien Aquí es todo lo contrario, tienes que trabajar el doble Entonces yo he hablado con él y me dice que también la selección es una veteran importante Y yo estoy trabajando para estar en la selección y no deja de ser un rumor hasta que sea una realidad Entonces yo quiero que sea una realidad, pero para eso estoy trabajando y quiero que el equipo vaya bien ¿Te gustaría justamente la Serie A? Sí, la verdad que sí, en realidad yo soy sincero, creo que el que sea O sea, al final todos tenemos el sueño de ir a Europa y no es como de que sí Pero si es la Premier League, al final es luchar por el sueño y creo que todo jugador quiere dar el salto Entonces, como repito, si en realidad es... Si ahorita es un rumor y yo que sea una realidad, no quiero dejarlo que sea una realidad ¿Qué significan estos momentos para ti? Sabes que estás viviendo partidos claves porque estás buscando un lugar en la selección mexicana Estás buscando que ese interés pueda llegar a completar para todo el europeo Lo que estás viviendo en estos momentos, ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo vives? ¿Con qué presión? ¿Con qué temas extracancha, familiares? Yo creo que siempre, yo cada partido lo digo como una final Si el rival que sea, obviamente hay rivales que dices Acá no te puedes relajar, no puedes perder, no puedes dar un balón Ni dudar, o sea, tienes que ver seguro y tienes que hacerlo bien Y también otra parte es que el tuca acá, sabemos que el que juegue El que esté en el entrenamiento no significa que vaya a jugar O sea, hoy está un equipo, mañana puede estar otro Entonces también creo que también es una competencia interna También que siempre ha sido muy sana Siempre ha sido muy sana Siempre creo que el que le toca jugar siempre recibe el ánimo Siempre de buena manera, se siente, de corazón Entonces creo que también eso es importante Que sabes que hay una competencia, o sea, que siempre hay alguien atrás de ti Que no te puede relajar Y eso hace que el equipo también siempre Bueno Azules, esto sería todo por el momento No olviden seguirnos en Instagram Para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante